¿Qué es el desarrollo petrolero? ¿Qué es el desarrollo petrolero? Por supuesto al turismo, al desarrollo de la actividad ganadera menor y de la parte agrícola. Así que bueno, tratamos de que se diversifique más la producción y que se generen puestos de trabajo, que es lo que nos están reclamando la gente de Malarue. ¿Podemos ver un cambio político en las próximas elecciones de intendencia en Malarue? Estamos trabajando para eso. Creo que va a ser muy positivo el trabajo que venimos haciendo, tratando de unificar todos los sectores y poder recuperar el municipio para volver a seguir creciendo.